Andina Aruro, muy buenos días. Les conto que el día de hoy nos llegó una invitación a una conferencia de prensa, porque acá hinchas han reconectado montos económicos para dar un aporte a lo que es San José, a la Asociación de Fútbol Aruro. Tengo entendido que 5 mil dólares nos está apartando. Y Elías Vallejo nos va a comentar el día de hoy qué es lo que está sucediendo, cómo se han reunido y por qué están haciendo este aporte. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, Andina. Muy buenos días, Andina. Nosotros como hinchas y un grupo de trabajo que tenemos alrededor de 15 personas, nos hemos dado la tarea ya de hace 8 meses en esta situación de que el club no desaparezca, el club San José, el club de Nostro Amor. Y la verdad, hoy día ya estamos haciendo efectivo un primer paso. Son dineros que se han recaudado para que el club dé una cota de lo que se debe a la Asociación de Fútbol Aruro. Hoy día se va a hacer efectivo este pago al banco. Sin embargo, tenemos una pequeña traba que es en la asociación, en la cual han sacado más antes un comunicado que no se va a decir nada. Pero nosotros hoy día vamos a hacer una sala para ver cuánto se debe y que nos den la creciencia necesaria para hacer el depósito de 5 mil dólares. En septiembre. En agosto más o menos se reunían. En septiembre entonces decidían ustedes qué hacer. Si me habla de 8 meses, ¿verdad? ¿Quién es Elías Vallejos? ¿Quién los ha convocado? ¿De cómo se han reunido? Bueno, nos hemos autoconvocado nosotros en esta situación como profesionales de Oruro. A la cabeza estamos todos en este momento. Hasta que nos haga una convoca, todavía ya vamos a dar más detalles del grupo de trabajo que tenemos para el Club San José. Somos hinchas y la verdad queremos que San José no desaparezca. Es un sentimiento mutuo de todo Oruño y en donde se encuentre. Justamente hoy día nos han dado, tenemos la visita de empresarios argentinos que están con nosotros. En este momento también son parte de este grupo multidisciplinario de profesionales Oruños que están a nivel nacional. Tenemos uno en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz que están en este grupo y dan su aporte para que el club no desaparezca. Y ese sentimiento de cada Oruño a nivel nacional, incluso mundial, se ha visto en el último mundial que la vea solada estaba planeando en el mundial. Sí, es lindo hablar de una vea solada. Con embargo, las cosas que están difíciles, ¿ustedes quieren aportar para que, me imagino, el Tribunal de Honor pueda ya convocar a las elecciones? Y al margen de ella, me imagino que ustedes también están queriendo presentarse como plancha. Posiblemente es de la plancha. Lo que queremos ahorita en este momento es que el señor Adán Ibarman de la convocatoria y que nosotros, según la convocatoria, vamos a presentar como hinchas a la elección. Eso es lo más lógico. Pero también ese sentimiento que vives para cada Oruño. Lo que queremos es eso, que el club no desaparezca. ¿Y cómo se ve esta organización? El club ya había descendido para el 2 de México. El club habrá descendido. Nosotros, como hinchas queriendo entre la vea solada, queremos que el club no desaparezca. Sabemos y tenemos ese plan de torno. En la vea tenemos toda la predisposición para hacerlo, que el club al año esté en la A. Tenemos todo, pero los tiempos nos están pisando gracias a la no convocatoria del señor Adán Ibarra a elecciones. Si nosotros tuviéramos nosotros la convocatoria a elecciones, ya hubiéramos presentado más antes este plan. Pero lamentablemente, ¿cuál será la intención del señor Adán Ibarra para que esto no pueda ir adelante? Ahora, ¿han habido conversaciones con la alcaldía? ¿De alguna manera va a ayudar? Estaba acá el alcalde y había hablado justamente de poder apoyar. Sí, hemos solicitado la ayuda del alcalde. Es un moreno también hincha de San José. Que nos ayuda en la fiscalización. Es un aporte grande y tenemos un peso por atrás para que nosotros hagamos las cosas bien y no se desfaga las cosas de dinero que posteriormente, posiblemente, haya otros aportes. Porque si caso no habría quien consolide esto y que nos vea por atrás. O sea, la fiscalización necesaria ha visto que van a ser los resultados más grandes. Entonces, no son catastróficos para el Club San José. Hasta la actualidad no se puede, ¿no? Ahora, lo que queremos es nosotros, gracias al alcalde, ir adelante y seguir con este proyecto hasta donde se puede. Ahora, la gestión del club no duró. Había dicho que no iba a recibir pagos, los 50 dólares, los 420 bolivianos que han estado aportando índice a nivel nacional, se han quedado nulos. La agua ha dicho que no. Y que tampoco va a dar a conocer cuánto se debe. Bueno, nosotros a la tarde vamos a ir. Vamos a ir, hablamos y hablar con el que esté ahí en la oficina y vamos a pedir información. No nos pueden negar información del Club San José. Como orueños tenemos que ir y ver cuánto se debe y después de eso, tratar de unir con el alcalde, con el presidente del AFO, para que esta situación vaya en bien del club, ¿no? En bien del club, no solamente es en bien de nosotros, es en bien del club y de todo el pueblo orueño. Ahora, ¿cómo ven que ustedes pretenden pedir apoyo económico a los demás hinchas, juntarse, o es solventado por ustedes mismos y van a ver hasta dónde lograr tal vez ayudar a club? Nosotros no. No vamos a pedir a nadie mientras no haya nada legal. O sea, nosotros no estamos viniendo aquí a que no vengan otras instituciones y nos apoyen. Una vez que nosotros tengamos el ok necesario de la AFO y del comité que está ahorita a cargo de San José, vamos a ver el futuro de nosotros también, porque nosotros no vamos a estar eternos ahí. Y si San José mañana pasado lanza la convocatoria, nosotros vamos a, tal vez, presentarnos o no presentarnos como a las elecciones. Pero lo que queremos nosotros es que el que venga, tenga un poquito más de espacio, un poquito más de poder solventarse para que el club esté en la B este año. Ahora hablamos de una deuda que, si bien no se sabe, en la AFO por lo menos son 120 mil, 190 mil, se ha dado de 200 mil bolivianos, que 5 mil dólares es un gran aporte. Pero al margen, logramos habilitarnos para la B. El cómez no nos permite habilitar jugadores hasta que se llegue a un acuerdo con los jugadores y eso se pague en los más de 7 millones de dólares. En ese aspecto, tenemos deportistas, jugadores que estaban hace dos años atrás con 17 años, 18 años. Vamos a recurrir a eso, a los 99 jugadores que están ahorita habilitados en el Comet, que pertenecen al Club San José, tal vez fuera un arranque para este año. Y sabemos que cuando uno lo pone el 100% y conocedores del deporte, nosotros como exdirigentes deportivos, conocemos cómo se puede hacer esta situación. Sabemos de las deudas de San José, se habla de millonadas, pero lamentablemente nadie dice un montos de agua. El que va a estar a la cabeza de San José, y esperemos que sea muy pronto, deberá conocer cuál es la deuda exacta del Club San José, tanto en la asociación, tanto en la FIFA. Si nosotros no conocemos y nadie conoce una deuda exacta, no podemos hablar de montos exactos de lo que se debe, ¿no? El tema de organización, ¿cómo se están representando para, en caso de ser calidad, pues, a la sección del Club San José? Eso todavía no estamos viendo, lo vamos a ver a posterior. Vamos a ver cómo, eso sí, somos un grupo de profesionales a nivel nacional, que estamos detrás de esta situación, porque queremos que San José esté viva y que San José esté adelante, ¿no? Estén de nuevo en las calles. Bueno, ¿qué nombre, por favor? Elías Vallejos. Muchísimas gracias. La palabra es, entonces, de Elías Vallejos, que en el día de hoy, bueno, en realidad, había dado una conferencia de prensa, donde, bueno, estaba evidentemente el alcalde y mencionaron que el día de hoy, bueno, va a estar como fiscalizador en cuanto a lo que va a ser ingresos al Club San José. Vamos a ver de qué se trata, así que, bueno, como siempre, invitarlos a que sigan a Lina Arura y puedan estar al tanto de todo lo que va sucediendo. Bueno, es la propuesta que tienen este grupo de hinchas, es lo que están realizando. La verdad es que agarrar y dar 5.000 dólares de la noche a la mañana tampoco es algo que vaya a ser fácil, pero, bueno, ojalá y las cosas salgan bien para el equipo que muchos, muchos urobreños aman y esperan el retorno. Sin embargo, hoy vamos a ver hasta dónde se puede lograr, hasta dónde hay un avance. Les estaremos informando más adelante, por supuesto, a través de Andina. Les mando un besito y una muy bonita mañana. Abríguense muy bien porque está haciendo frío. Bye, bye.